hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper 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 bien chicos buenos aventureros el día de hoy les presentaré varios tiktok y también a yolo y a mariana en un avión agarraditos de manos chicos yoloreana 100% real aventureros y también el viaje de los aventureros de panda dando y yolo y mariana en un avión chicos y también decir que hicieron nuevos tiktok las coloridas bien bien picantes y no se sabe muy muy bien chicos del destino de los aventureros y en colombia o si es en cancún chicos pero lo que sí yolo y mariana bien bien agarradito de mano en el aeropuerto chicos lo más probable aventureros puede ser que sea en el mismo colombia pero también puede ser en cancún chicos no se sabe muy bien el destino lo que sí yolo y mariana bien bien juntitos en el avión uno al lado de otro agarradito de las manos yoloreana reales 100% chicos y ahora lo dejaré con algunos tiktok bien picante y recuerden suscríbanse para que no se piden nada absolutamente nada del viaje ni de yoloreana no te bueno no te buenísimo y si apelísimo palo bueno soy malísimo y palo malo soy buenísimo oye gorda quieres perdón yo no estoy corta yo soy preciosa y si si quiero cuidado cuidado la puta que me parió no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.